Bueno, Intendente Marillo, un acto muy importante aquí en el Teatro Municipal. Realmente estamos haciendo estas reuniones, estos plenarios grandes con distintas agrupaciones y esta agrupación de José y de su hermano Claudio. Se dan de orgullo porque permanentemente más mujeres, más hombres vienen y ven y dialogamos y podemos participar de los plenarios que estamos haciendo. Yo pienso que estamos mostrando nosotros un aparato muy importante que hemos comprado para el Hospital Oncológico, que no lo tiene, vamos a ser lo único en América Latina que lo tenemos y en Estados Unidos tampoco existe. Y podemos solucionar un montón de problemas con los tumores cancerígenos. Realmente un lindo acto y muy contento. Una semana muy especial en lo político para José C. Pano. Sorpresiva, porque realmente hace dos días, un día atrás no teníamos idea de estar nosotros en esta situación, pero cuando se va la doctora, nuestra querida expresidenta, expresidenta, se va del partido y arma un frente, nosotros no vamos a dejar el partido justicialista y entregárselo a Randazzo, que nada hizo, nunca engabezó una elección y quiere quedarse con el partido. No lo vamos a permitir y por eso armamos una lista rápidamente y estamos para enfrentarlo y nos vamos a enfrentar con Randazzo por el partido justicialista. Sí, sí. Comparando aquella participación contra Daniel Scioli, hoy se lo ve más fortalecido. ¿Siente usted que tiene mayor apoyo dentro del PJ enfrentando a Randazzo? Dentro del PJ sí. La anterior fue contra todos, presidentes, gobernadores y todos. Pero yo tendría que... lo tengo que hacer para abrir la lista para que participen los compañeros. En este caso necesitamos pelear por nuestro partido, no regalar al partido justicialista, no regalar a nuestra bandera de Perón y Evita y de Néstor Kirchner, jamás lo vamos a hacer. Y por eso, por mucho orgullo, tomamos la aposta de acá de José de Paz y vamos a enfrentar a Randazzo y le vamos a ganar a Randazzo en las próximas elecciones. ¿Después de la decisión recibió llamados para dar marcha atrás con la decisión? Sí, hemos recibido, pero ¿sabe qué pasa? Nosotros estamos luchando por nuestros principios, no entregamos nuestras banderas. El Partido Justicialista no se entrega, no se regala. Ha pasado mucha gente por el partido, han muerto mucha gente peleando por el partido. Quizás es un problema para el peronismo este tipo de quiebre de Cristina, Randazzo, ahora parece Ishi y fortalece sin duda al gobierno nacional. Hay que ver, hay que ver el resultado un poquito más adelante. Yo pienso que hay que esperar, hay que esperar porque esto pasó ayer, no tiene 24 horas. Hoy a la mañana creo que se terminaron de cerrar las listas. Quedamos mano a mano con Randazzo, rápidamente hay que armar toda la provincia. ¿Pueden hablar de nombres que lo pueden acompañar, entre ellos por ejemplo Jesús Carilino? Sí, está dentro de Jesús Carilino y un montón de dirigentes, y han llegado un montón de dirigentes en estas últimas horas pidiendo la participación, la boleta para poder participar. Lista, color, porque quieren participar dentro del Partido Justicialista y acompañándonos a nosotros que somos realmente los que siempre trabajamos para el partido. Mario, conjuntamente con todo el peronismo de José C. Paz, siempre viene peleando por la apertura del partido, para que haya elecciones internas, porque consideramos que es lo más sano que le puede pasar al partido, y bueno, de ahí hoy nos toca enfrentar a una persona que, por una decisión, como dijo él, por un egoísmo personal, hizo perder al partido justicialista en la última elección, y nuestra obligación como militante, como dirigente del peronismo, es estar donde la historia nos pone. Y hoy nos pone tratando de ganar la provincia de Buenos Aires con el sello más glorioso que tiene la Argentina, que es el partido justicialista. ¿Cuándo va a ser el rol que va a cumplir José Pérez en estas elecciones? A acompañar a la conducción, donde él lo requiera, porque nosotros sostenemos que podemos dar batalla en cualquier frente, y en este caso no le vamos a esquivar el pecho a las balas, porque sabemos que el partido no necesita, que la Argentina necesita de un peronismo sin hipocresía, y de una buena vez se abren las puertas para que todos los afiliados y no afiliados puedan participar.